Mr. Esparza, ¿cómo le pide a la ofensa de la posesión de una sustancia controlada, principalmente de cocina? Esta mañana Daniel Esparza fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por posesión de una sustancia controlada. Esparza es el dueño del negocio 361 Grants, el cual ayuda a personas a aplicar por subsidios federales. Muchas de esas personas se han quejado de que le pagaron 150 dólares por sus servicios y nunca recibieron el dinero que les prometió. La sentencia de hoy no estaba relacionada a esas quejas. Hasta el momento no se han presentado cargos criminales en contra de Garza por el caso de 361 Grants.